La selección española que vuelve a ser campeona olímpica en París contra Francia y con absolutamente todo en contra. Y en un verano que más que de oro, como esta medalla, es de diamante prácticamente porque la Eurocopa y ahora los Juegos Olímpicos. Nada más y nada menos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Y aún estamos contentos con el partidazo increíble que hemos visto, dramático, cambiante, intenso. Y otra vez el fútbol que sale al rescate de España en algunas jornadas que desde el punto de vista deportivo no venían siendo los mejores. Segundo oro olímpico en fútbol para España tras Barcelona 92. Hacía 32 años. Hacía también 32 años que una selección europea, o un país en este caso, no ganaba el oro. Y también es el primer oro olímpico para España en selección, es decir, en un deporte conjunto, tras el waterpolo en el 96. Así que es una jornada histórica. Sí, y lo has mencionado, Julián. Con carácter lo ha ganado. Me voy a centrar en esta selección, que se le podría llamar carácter de oro, porque vaya vaivénes, ahora lo comentaremos del partido. Yo, mientras estaba viendo el partido, me venía a la cabeza la película que protagonizó Javier Bardem, Huevos de oro, que creo que es lo que ha tenido esta selección. Porque te pones cinéfilo. Sí, sí, un poco. Y además de los principios de los 2090, o sea, ya viejuno, demuestro que tengo ya una edad. Pero bueno, es lo que ha tardado España en ganar el segundo oro de su historia. Y eso, con carácter, ahora lo vamos a ir explicando, pero claramente carácter y algunos nombres propios. Quien no tiene una edad, quien es muy joven, es justamente este equipo, que vaya futuro que tiene por delante. Hablaremos del futuro que creemos que tiene esta selección. Hablaremos de las llaves de un partido que ha sido absolutamente espectacular, de los grandes nombres de esta selección. Y, cómo no, de la polémica. Que en Francia, contra Francia, bueno, tenía que haber, podía haber polémica y ha habido, y de qué manera, en el final del partido. Bueno, Julián, vamos con un poco el repaso de un partido absolutamente histórico. Sí, y pasó realmente de todo. Un partido que arrancó muy cuesta arriba para España. Hay una serie de errores. Primero, en menor medida de Baena, en un rebote de una pelota que deja corta. Pero, principalmente de Arnautenas, que tras un remate de Demiliot, prácticamente regaló, concedió el gol. Esto fue los 11 minutos para Francia. Se veía realmente difícil el partido. Pero luego llegó el momento Fermín, que tiene una cuota goleadora increíble, que hizo y culminó una gran jugada colectiva en el 18 para poner el 1-1. En el 25, finalmente, el 2-1. Completó también ese buen pasaje Baena con un tiro libre para el 3-1. Yo, en ese momento, en la jugada, en el directo, pensé que podía haber hecho algo más el alquero de Francia. Cuando vi la repetición, claro, quedó claro también que la pelota fue muy bien ubicada. Luego, ya en el segundo tiempo, a Clioche, en el 79, descontó. Parecía que, finalmente, el tiro de Olicé no había pegado a nadie. Pero, bueno, se lo han dado a él. Y, sobre el final, ya en el descuento, Matetá, de gran Juegos Olímpicos, hay que decirlo. No solamente por la cuota goleadora. Empató de penal con una jugada muy polémica que seguro vamos a comentar. Y ahí, ya en la prórroga, Camello, primero completando una gran jugada colectiva en el 100, puso el 4-3. Y luego, en el 121, el 3-5 definitivo, que permitió que toda la delegación, ya no solamente todo el plantel de España, entrara al campo de juego a celebrar ese histórico gol. Ahí tenemos el gol final de Camello. Voy a rebobinar hasta la prórroga, que ha sido el momento clave que parecía que Francia, con todo a favor, jugando en casa, tenía las de ganar en este partido. Y, además, con grandes nombres de la selección española fuera del partido ya. Alex Baena y Fermín, los dos que venían de la Eurocopa estaban fuera. Aymar Oroz, también, un titular. Estamos hablando de que, sobre todo los titulares de España, son también titulares en sus equipos, sobre todo de la primera división de España. Pero con casi todos los mejores, digamos, del equipo fuera, España ha sabido darle otra vez la boleta al partido y me parece que tiene un mérito tremendo. Sí, y lo ha hecho, primero, has mencionado, Camello, con las cucharitas en la retransmisión. Han recordado a Raúl también. Que es verdad que Raúl, en tema cucharitas, era especialista. Y Camello, que no destaca desde que está en el rayo o que ha jugado en el rayo por ser un gran goleador, aquí ha definido como Los Ángeles en las dos ocasiones. Pero yo me quiero destacar en un futbolista que es una debilidad personal, porque lo vi en un torneo brunete de estos ya de hace años, que ya me encantó, que es Adrián Bernabé, con un pase que le ha metido. Que es un escándalo, pero bueno, que es lo que tú decías un poco, Xavi. Quizás en el momento más frágil de España, después de haber empatado el partido, con un penal tiene el descuento y demás en contra, consigue meter esos dos goles que al final, el último ya sentencia, con la casualidad de que es una asistencia incluso de Tenas, de Arnau Tenas. Pero quiero decirte que en el peor momento lo han sabido. Y yo, si quieres, también ya me voy al principio del partido. España ha salido más temerosa, quizás. Francia ha salido demostrando que era la anfitriona. Un error que decía Julián de Baena en el despeje y de Arnau Tenas, que se la come. Luego Fermín, que MVP de las Olimpiadas. Luego hablaremos de él, porque tela. Justo cuando le fichan a un jugador casi en su posición en el Barça, hace este recital. Bueno, sí, pero yo ya casi hablaría de él directamente, porque MVP... Bueno, pues venga, vámonos, vámonos con Fermín. Si es lo que te pide el cuerpo, vámonos con Fermín. Ahí lo tenemos. Es que en el momento más bajo, pero ya no solo en este partido contra Marrocos, también salió Fermín. Quiero decirte, Fermín ha estado omnipresente y Fermín y Baena, que han sido dos de los tres goleadores de hoy, se han convertido en dos de los tres futbolistas en toda la historia que ganan Olimpiadas y Europeo el mismo año, el mismo verano. Quiero decirte... Perdón, pero puedes repetir el dato. Hay tres tíos en toda la historia que han sido campeones de Eurocopa y de Oro Olímpico el mismo año. El mismo año. O sea, en el 92 y ahora, entiendo. No, no, no en el 92. En toda la historia del fútbol, no de España, del fútbol. Ah, del fútbol. Vale, vale, vale. En toda la historia del fútbol hay solo tres tíos que han conseguido Eurocopa y Oro Olímpico. Portero francés y ahora Baena y Fermín. Ah, vale, 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 vale. Una cosa de Fermín, que tiene muchísimo gol y lo hemos comentado, a mí me contradice una teoría que yo generalmente comento. Suelo decir que las pretemporadas, que los amistosos, no tienen tanta relevancia y que muchas veces no tienen nada que ver con la hora de la realidad cuando comienza la temporada. Pero hay que decir que Fermín, hace un poquito más de un año, apareció en un clásico, convirtió un gol al Telmadrid y a partir de ahí dio un salto enorme que lo llevó luego a la selección absoluta y ahora al sub-23. Entonces, para algo sirven realmente los amistosos. No, no, las noches de verano le van a Fermín. Porque además, o sea, buenos son todos. O sea, técnica tienen absolutamente todos. Pero además, Fermín tiene una energía como diferente. Y aparte de un golpeo espectacular. Pero esa energía diferente para mí es lo que le hace a un jugador especial. Esa energía que tú dices, Xavi, yo creo que es de líder y demuestra ser líder muchas veces con el gol y con lo que presiona y lucha cada acción. Que al final empuja, acompaña al resto de equipos que, si ven, si este tío es bueno y es el que mete los goles y pelea como pelea, yo me voy a tener que partir la espalda a pelear igual. Y eso hace que en selecciones con tanta calidad en otro tipo de juego, si le suman esto, son escandalosamente buenas. Sí, y me parece el claro ejemplo de que si no se llamara Fermín López y se llamara Fermín López-Zao, costaría 100 millones de euros, jugaría en el Real Madrid de titular indiscutible. Y bueno, estas cosas también cuentan. Y no solo eso, sino que el poco hueco que tenía en el Barça o que se ha hecho él en el Barça, ahora mismo lo han fichado a Dani Olmo, que parece ser en su misma posición. Que lo va a tener más complicado, me refiero. ¿Qué más tiene que hacer para ser titular e indiscutible, claro? Yo me imagino a la puerta en casa en plan, hostia, un fichaje que hacemos y luego el que tenemos en casa. Esto nos sirve para cebar el próximo programa que haremos, que ya adelanto que será el de fichajes, y podemos analizar un poco todo esto, porque evidentemente es uno de los hombres propios, y esto lo podemos analizar un poquito más. Pero sí, sí, realmente es curioso. En el otro lado estaba Olís, que seguramente es el otro gran nombre del torneo de Francia. Y 55 millones, si no estoy equivocado, lo ha fichado el Bayern de Múnich. Y habló maravillas de él, Henry, como que dando a entender que va a ser cosas increíbles en los entrenamientos y que lo mejor de él está por venir. El nombre de Arnau Tenas, que lo mencionamos en un momento y que fue responsable del primer gol y ya había dejado alguna duda ante Marruecos. Eso es cierto, pero ¿cómo se redimió después? Porque hay dos atajadas suyas, una con un cabezazo de Mateta cercano, unos reflejos increíbles demostró, y luego con una de las mejores que yo he visto en el último tiempo, en el 72, hay un disparo de Coné, era una pelota muy difícil para el arquero, abajo, y también tapó a Arnau Tenas. Es decir, tuvo responsabilidad en un gol, pero luego tapó dos hechos prácticamente. Sí, sí. Y en el pase que hace en el último gol de Camello, que el partido pedía que date el balón, tírate al suelo, el tío de repente se vuelve loco, tira un balonazo con la mano y deja solo a Camello para que marcará algo de la victoria. Incluso ha sido épico, o sea, de cómo ha empezado el partido. Bueno, ha sido un poco lo que ha sido España, de cómo ha empezado el partido, se ha sabido sobreponer a todo eso y ha acabado por todo lo alto. Incluso yo te diría que hay una más que podría haber sido catastrófica, que es un intento de bloquear el balón que casi se le cuela entre las piernas. Pero como que tiene la sombra, pero tiene varias luces que acaban demostrando el carácter. Y al final es un portero joven, que si los porteros ya cometen errores, los porteros jóvenes, pues todavía más. Sí, Francia, para puntualizar por Francia algo, porque al final casi todo lo vamos a hablar de España, que es lo que toca hoy. Sí. Bueno, Francia, para recordar, lleva las últimas dos finales perdidas, la del mundo, la olímpica y en la Eurocopa se quedó en semifinales. Llega hasta ahí, pero lo hace muy bien, porque realmente lo pide muy bien, pero siempre le falta algo. Yo quería hablar... Qué curiosidad, cortito, que en las dos finales, tanto la del mundo como la de hoy, convirtió tres goles y aún así no pudo ganar un título. Una rareza. Selecciones que acostumbran a defender bastante bien, aunque esta en concreto no tanto. Yo quería hablar del plan de partido un poquito de Francia, pero puntualizarlo, que es que ha sido muy claro cómo Francia ha aguantado más atrás. Cuando ha tenido que apretar y ya tirarse arriba en los últimos minutos ha sido distinto, pero como que el plan de partido era aguantar más atrás, salir al contragolpe y fijar a Mateta con Eric García, que ha pasado un calvario Eric García para ese metro 90, no sé si medio metro 90. Pero lo ha hecho genial. Lo ha hecho genial. O sea, luego hablamos de ellos. Le ha costado, evidentemente, como no le va a costar. Le ha costado bastante y además también le fijaba no solo en ataques, o sea, no solo en defensa, sino también en ataque, porque lo que hacía es que al ponerse con Eric García todo el rato no dejaba que Eric García tuviera el balón para la salida de balón. Pero la sacaba Cubarcy. La sacaba Cubarcy, que también es bueno. Que otro súper dotado en eso. Por eso. Pero que quiero decirte que ha sido muy claro como Francia ha buscado eso constantemente y centros a ese lado entre Cubí y Eric García. Y han rematado más de una ocasión. No, no, entre el lateral derecho. Ah, Cubí. Vale, vale, vale. Cubí, sí. Y entonces, por ahí ha buscado el plan Francia, que al principio, esos primeros minutos que tú decías, Julián, le ha salido más o menos bien, aunque el gol viene por el otro lado, un mal despeje de Baena. Luego España remonta y luego vuelve a atacar Francia. Y a partir del descuento del 2-3 se sabía que Francia iba a atacar con muchos centros que iba a meter atrás a España y bueno, era el desafío de cómo defendía una selección como la española que está acostumbrada a defender con la pelota. Y ahí llega una polémica que hoy o ahora parece una anécdota, pero si ganaba Francia al partido creo que hasta hubiésemos empezado con eso. Yo tengo una postura quizás contraria a la de la mayoría. Estamos en época de VAR desde hace ya un tiempo y con el VAR esas jugadas que encima la pelota tiene la particularidad de que va ahí, es decir, que es muy visible, generalmente se cobra penal porque la sujeción de Miranda para mí es sostenida y es con los dos brazos e insisto que la pelota va ahí. Para mí una tropeza de Miranda. Lo es, lo es lo que no estoy tan seguro de que la pelota iba ahí. Perdona, es Turrientes. Es Turrientes. Es Turrientes, perdón, perdón, pero hay una tropeza de Turrientes. Yo no tengo tan claro que la pelota fuera allí. O sea, realmente el tío se cae como un segundo o dos segundos antes de que la bola llegase a su zona directamente. Yo me refiero a que todas las miradas estaban puestas en ese sector, claro, no especialmente la pelota y creo que eso también influye inconscientemente en el árbitro y todo. ahora podemos discutir qué pasaba si esa jugada no era contra el local. El árbitro no lo pita. Inicialmente le avisa al VAR. Le avisa al VAR. Mi opinión es muy rápida que es que en esta situación hay que arrancarle la cabeza a un tío para que sea penalti. O sea, no... Y además es eso, si de repente va a rematar, justo la tiene en la cabeza y en ese momento es cuando la agarre y lo tira para abajo, pues ahí sí, te la comes. Pero como que todavía se estaban desmarcando tal, no sé, yo creo que no tendría que haber sido penalti. Yo, y para que veáis que también soy muchas veces que me decís que si solo la tiro para un lado o para otro, yo creo que el balón pasa por encima, no va a ningún momento, o sea, va para esa zona pero pasa muy lejos de la opción de remate. Aún así, en VAR, en época de VAR y no en época de VAR también, pero en época de VAR más, me parece penalti, me parece una tontería de penalti porque hay 50.000 agarrones pero si el árbitro te lo pita, te tienes que callar porque claramente ha habido un agarrón. Bueno, sujeción con los dos brazos y sostenido. Es como cuando te agarran en el aire que estás saltando y te agarran y te tiran un poquito para abajo. Es que ese poquito a lo mejor te influye en que tú remates. En este caso el balón va muy por arriba pero es una gran torpeza de tus rientes. Yo sí considero que es penalti. Si no lo pitan no pasa nada porque vemos 50.000 como este pero sí. ¿Al revés lo pitan? Ahí me pregunto. Si me lo hacen a mi equipo yo siempre diría que es penalti. ¿Lo piten o no lo piten? Una cosa porque siempre cuando pasan este tipo de jugadas muchas veces se repite esto que bien decías Hugo de que hay muchísimas iguales por partido. Yo creo que tan sostenido así no. No es cierto que en todos los cornes o en toda la pelota que van al área los agarrones son de varios segundos. Una cosa es que se estire la camiseta y otra de esas cuestiones. El tema es que tenía la posición ganada también eso afecta mucho. Yo solo pido que si el VAR lo tiene que ir a ver al VAR que no pongan la cámara lenta. Porque el fútbol no se ve en cámara lenta y menos un agarrón no lo puedes ver ni jugar a cámara lenta. Desvirtúa todo. Ahora después de ese gol de Mateta que cambió el penal por gol otra vez se notó la interesa de España porque acá hago una similitud porque se me vino a la mente el partido contra Alemania en la Eurocopa. Venía ganando España empata el anfitrión sobre el final uno dice bueno ahora en la prórroga se lo lleva puesto y no fue así. Y se repuso España y hasta lo terminó ganando antes de los penales. Y en este caso claramente sin los mejores jugadores porque Camellon no hay que olvidar que era el reserva de Samu o Morodion o sea no estaba ni en el equipo que podía jugar las Olimpiadas y estaban todos. No estaban los centrocampistas que hemos dicho que han sido los dos de los tres que han ganado Euroolímpico y Eurocopa el mismo año que son Baena y Fermín estaba solo Bernabé entre comillas de media puntita una cosa así habías quitado a una banda y ya solo jugabas con Sergio Gómez jugabas con Miranda de extremo luego Miguel Gutiérrez de extremo quiero decirte que ha habido muchos cambios y aún así como tú decías Julián España ha sabido sobreponerse. Una perlita también cosa que quería decir de Francia que hablaba aquí el anfitrión si uno analiza en la última década la cantidad de jugadores buenos que tiene Francia la enorme cantidad de variantes que tiene que siempre se dice que puede armar dos selecciones que quedan jugadores buenos afuera y tener en cuenta también de que ha sido anfitrión en una Eurocopa y en unos Juegos Olímpicos ha ganado poco en ocho años fue anfitrión de estos dos tipos de torneos es cierto hay un mundial en el medio pero entre este Juego Olímpico alguna Eurocopa incluso de local como en 2016 y todo queda la sensación de que podría haberle sacado más provecho a esto yo quería destacar una cosa igual no con esta foto que no es la mejor cambia la foto hemos hablado bueno hicimos un vídeo sobre por qué van jugadores menores de 23 años más tres mayores esta selección española tenía tres mayores pero tenía tres mayores muy jóvenes tenía Abel Ruiz tenía Juan Miranda Sergio Gómez que ahora no sé memoria pero deben rondar los 24-25 años me refiero a que al final ha dado una demostración de carácter y de experiencia casi la selección que llevaba a gente más joven porque todos llevaban Argentina llevaba el portero y Otamendi gente de mucho peso Francia llevaba la caseta un delantero también de mucho peso y el propio maleta literalmente eso responde Xavi a que tiene una continuidad esta selección quiero decirte Sergio Gómez los tres que tú mencionabas Abel Ruiz y Miranda son tíos que han estado ya con Denia que han estado en el europeo en el último europeo sub-21 etcétera entonces le han dado esa consistencia que ninguna de estas otras selecciones han tenido porque no han jugado nunca juntos perdona entonces estos si han jugado juntos han jugado más juntos encima se da la circunstancia que algunos han jugado y han coincidido hasta en clubes hay un cierto entendimiento yo ya critiqué parte de la lista en su día que me faltaba un tema defensivo ha rajado a más no poder de la lista y de las decisiones a mí me ha faltado un pívote defensivo y creo que continúo pensando a pesar del partidazo de Pablo Barrios hoy y que a mí me encanta como jugador Pablo Barrios que es más un interior que un pívote defensivo y aún así España ha jugado bien bueno al final es que ganan el oro pues qué les vas a decir luego hablamos del futuro que creemos que tiene esta generación pero a mí me gustaría destacar y ante tus críticas también Erick García pero sobre todo Pau Cobar sí porque centrales que son más inteligentes o más técnicos que no físicos o más fuertes han dado o sea han dado un recital otro jugador que le ha cambiado la vida ya no en el último año sino en los últimos ocho meses sí y Cobar sí empezó con muchas dudas con un penalti en estos mismos Juegos Olímpicos sí y la temporada no la había terminado de la mejor manera tampoco no que parecía que podía haber su primera crisis como digamos jugador profesional después de que le viniera todo de golpe y para mí en esta competición se ha destapado como vamos el central más prometedor del futuro de largo sí yo estoy un poco en contra de que empezó mal creo que en España yo me vi todos los partidos de España creo que en España se exageró mucho porque sí que es verdad que provocó el penalti pero tú defendías a Erick García creo que el error inicial viene de Erick García que no despeja bien un balón en ese primer partido donde Pau Cubarsi genera el penalti y a partir de ahí que ese penalti que le pitan a Pau Cubarsi se mueve mucho ruido a su alrededor por ser muy joven por todas estas cosas que ya sabemos creo que es verdad que no está al nivel de cuando salió en el Barça al principio que será un nivel top 3 centrales del mundo y estamos hablando de un chaval de 17 años es normal que baje el nivel y está a un nivel razonable ahora y es lo que tú dices está a un nivel de crecer todavía mucho pero ya poder jugar en un equipo muy bueno de primera división incluso en el Barça quizás no sé si titular indiscutible eso te lo marcarán los encuentros y el ritmo competitivo pero ya te demuestran ciertas cualidades y yo de Erick García en ataque creo que es muy bueno en defensa todos los equipos que juegan con un delantero centro fuerte ya no te digo alto sino fuerte le veo sufrir ahora es muy bueno al final sale bien la jugada es muy bueno en las correcciones y es muy bueno en salida de balón entonces en esas dos cosas es muy bueno para mí lo importante también es que Santidenia que tampoco tenía muchas referencias suyas la verdad ha mantenido el plan en cualquier momento en un partido como el de hoy que tenías a Mateta adelante era más fácil incluso sacar a Pacheco a Mosquera y se ha mantenido con la idea de lo que tú dices de Erick García de que vamos a sufrir sí pero que lo que da en ataque y en salida de balón Erick García pues lo compensa todo y con lo del pegote defensivo lo mismo es que al final si tú tienes chavales que juegan como juegan pues es que se van a imponer en la gran mayoría de partidos y así ha sido sí esa es una tendencia lo que mostraron hoy estos chicos que lo vemos en España en todas las finales que juegan de cualquier cosa de Nations League de a nivel general digo de Eurocopa de Mundiales de Europa League de Champions League son 20 años increíbles de éxitos y equipos y selecciones que no pierden nunca las finales qué manera de de cerrar también los partidos incluso muchas veces empezando perdiendo también a nivel club puedo hablar desde el Sevilla desde el Madrid hasta la propia selección una de las conclusiones que me deja también cortito esto de los Juegos Olímpicos sí, sí, dale, dale a nivel futbolístico esto tiene que ver con la enorme cantidad de minutos que adicionaron los árbitros en estos Juegos Olímpicos no sé si será una tendencia si estaba la orden de la FIFA hacer esto o qué la segunda parte tela era como 7 minutos han jugado hasta 9 y Hugo no por favor no vayas no vayas por ahí no vayas por el mismo sitio de siempre porque cuál es el mismo sitio ahora va a sacarlo de que no porque los equipos españoles no, no, no no, no el debate oportunista no es el debate oportunista voy a dar voy a dar un dato bueno, varios datos ¿vale? que es la dominancia para concluir si os parece bien y luego podéis responder lo que queráis la dominancia del fútbol español a nivel selecciones y clubes desde el siglo XXI ¿vale? oro olímpico europeo 2024 desde mayo de 2021 temporada 20 desde mayo del 2001 perdona temporada 2000-2001 los equipos españoles contando Champions Europa League Copas del Mundo y Euros han jugado 27 finales 23 contra equipos que no son españoles porque ha habido enfrentamientos entre equipos españoles de las 27 de las 23 finales han ganado las 23 no estoy incluyendo olimpiadas que luego añado las olimpiadas ¿desde qué año? desde 2001 ¿por qué no contás a partir del año anterior? bueno siglo XXI estoy contando siglo XXI 2000 es siglo XXI 2000 es a partir del 1 de enero es siglo XXI porque hay una señal ahí con Boca entre Boca y el Madrid bueno si quieres añades una pero es cierto no es cierto España es la primera ya lo dijimos en esta Eurocopa en ganar los 7 partidos de una Eurocopa en toda la historia es verdad que hace poco no se jugaba en 7 partidos pero es la primera en hacerlo ganando 4 campeonas del mundo ha batido el récord de goles el de más disparos a puerta el de más asistencias el del tío que ha marcado un gol más joven el que ha dado una asistencia más joven ha ganado 3 de las últimas 5 ediciones de Eurocopas ha llegado a una final de la UEFA Nations League y ha ganado otra de las dos que se han disputado equipos españoles ¿eso era una conclusión o es una tesis doctoral? equipos españoles en estos últimos 25 años que han llegado a la final de 25 equipos que podían llegar a la final de la Champions 25 ediciones equipos españoles han ganado 12 veces la edición de la Champions desde 2004 se han ganado 12 de 21 de Europa Leagues y de 2014 7 de 11 bueno lo de la Champions desde el Madrid y un par del Barça desde 2009 12 de los 14 balones de oro salen de la Liga Española y actualmente España posee 10 títulos de los cuales 4 han sido este verano Eurocopa Euro sub 19 masculina y femenina y el oro olímpico y además tiene el mundial es vigente campeona del mundial femenino la Liga de Naciones masculina y femenina y es campeón del mundial femenino sub 20 y sub 17 yo con esto quiero decir que la dominancia del fútbol español está lejísimos lejísimos de cualquier otro país y eso atañe a selección y atañe a clubes hay que cortarlo y hacer un rey derecho con esto si derecho yo lo único que añadiría o sea el único pero que me o sea no pero sino que que estos chavales que de momento si no me equivoco casi todos hay uno que juega en el Parma Bernabé pero el 95% juegan en equipos de primera división dentro de 4 años que ojalá sigan jugando en equipos de primera división para mí esta es la asignatura pendiente que tiene la Liga Española y no el fútbol español está claro que el fútbol español es lo más y este verano se ha demostrado también te digo venían de hacer unos mundiales muy lejos de su nivel pero para mí yo bueno siempre digo que España para mí está más cerca de Brasil por decir alguna cosa que de Inglaterra a nivel selección sí a nivel selección sin dudas y hablando de nivel selección y que estamos en Juegos Olímpicos a esto no lo puedo comprobar pero estoy convencido que con otro entrenador que no sea más Cherano hoy uno de los dos protagonistas era Argentina pero bueno parece que va a seguir encima desastre para Argentina Julián me habías dicho que no había metido bueno yo os había dicho que no había metido olimpiadas de las últimas siete olimpiadas que se han jugado desde el año 2000 España ha llegado a dos finales ha ganado una y ha perdido otra o sea más datos para si queréis ir sumando por cierto tengo aquí un poco de atrecho el monigote de Barcelona 92 en el que fue la selección española oro olímpica por primera vez y esta vez la segunda y lo que queda señores y lo que queda de fútbol postmoderno es un vídeo más y nos vamos de vacaciones ya bueno así será ya empezamos a tener conocito empezamos a tener conocito algunos ya venga que vaya bien chao chao chao